¿Cómo se paga más impuestos? ¿Cómo se paga más impuestos? ¿Y qué culpa tiene, por ejemplo, un ciudadano común de que las finanzas del Estado estén así? Bueno, eso al final es un tema del huevo a la gallina, se supone que el ciudadano común es el que elige a sus gobernantes, el gobernante hace lo que sus ciudadanos lo eligieron. Bueno, al final todos están atados en Costa Rica a una ley de presupuesto que prácticamente el 96% del presupuesto nacional es inflexible totalmente, es rígido. Entonces, por más que sea de una tendencia o la otra, políticamente hablando, el gobernante de turno siempre va a tener, digamos, la va a tener más difícil para tomar decisiones en recortes. Entonces, al final el que va a tener que pagar la fiesta, entre comillas, va a ser el ciudadano común. ¿Y cómo va a pagar el ciudadano común esto? Bueno, en este caso lo que se está poniendo, lo vimos anteriormente, es pasar de un impuesto general de ventas, que es el 13% a todos los bienes, pasar a un valor agregado o impuesto de valor agregado a todos los que son servicios. No son todos los servicios el mismo porcentaje, porque lo que es salud, educación, libros, transportes aéreos, están en un 4%, pero el resto de servicios, llámese abogados, consultorías, internet, pagos por cosas por internet, utilizando plataformas de televisión como Netflix o el servicio de transporte Uber, todos van a tener un 13%, incluso hasta los gimnasios, Gustavo, van a tener que pagar un 13%. Y sumado a eso, aquellos alquileres que sumen más o que su monto sea mayor a 425 mil colones, que es aproximadamente 800 dólares, también van a tener que grabar el impuesto de valor agregado. Entonces, va a haber una inflación, eso va a haber una inflación importante, decirlo, porque el servicio no estaba, digamos, en estos momentos. Entonces, como acabas de decir, se va a trasladar al bolsillo y lo que con 100 colones compraba 6 artículos o disfrutaba de 6 bienes y servicios, posiblemente vayas a tener que disfrutar solo 5. Y ahora, ¿cuáles son los riesgos de no aprobarse este plan fiscal? Bueno, los riesgos de no aprobar el fiscal es patear la bola o postergar una decisión fiscal que en estos momentos Costa Rica le urge hacerlo, porque Costa Rica está en 6,2, tiene una visión de un 7,1% por parte del plan macroeconómico del Banco Central, y ya cuando está en números de 7, ya ahora son números de alerta roja. ¿Qué es lo que está pasando? Que también Costa Rica está endeudándose cada día más. Ya pasó el nivel del 50, por más del 50% de su Producto Interno Bruto, entonces ya las alarmas se disparan. O sea, no solamente que hay un problema de captación, sino que todo lo tiene que hacer a través de deuda. Entonces, han habido problemas importantes, estructurales, para poder maniobrar el tema del déficit fiscal, y por lo menos esto es una luz que es viable. No estoy diciendo que es positiva o negativa, porque al final le va a impactar al bolsillo del costarricense, pero por lo menos es una luz importante que va a hablar también, también te cuento, sobre temas salariales en el sector público, va a ponerle topes a los salarios, va a tener un ajuste en el tema de anualidades, de algunos pluses salariales. Entonces, por lo menos se vislumbra una alternativa o una mejora, o el querer resolver el problema. ¿Y usted cree que, por ejemplo, en tiempos electorales, ya más a una segunda vuelta electoral, prácticamente un mes en Costa Rica, el reto que tiene el siguiente gobierno podría acercarse a mejorar la situación con el déficit fiscal, o si no se aprueba esta normativa, esta serie de medidas, este paquete de medidas económicas y fiscales, podría afectarlo? Yo creería que lo más importante es que todos los candidatos, los dos candidatos presidenciales y sus estructuras tienen que estar alineados a resolver el tema fiscal. Y lo han mencionado en algunos debates, pero al final no han sido muy tajantes. En este caso, hacer esto en el tema de la Asamblea, a un mes antes de las elecciones, por lo menos le va diciendo a cualquiera de los dos candidatos, cuando entres, vas a tener ya la plataforma lista. Y eso yo lo veo de una manera positiva, porque si no hay que ir a pelear en la nueva Asamblea, ir a arreglarse con los nuevos protagonistas de la nueva Asamblea, al contrario, por lo menos ya dejar todo encaminado. De todas formas lo acaba de decir. Apenas viene la serie de emociones, hasta finales de marzo se va a poder arreglar todo lo que es el planteamiento y no va a ser hasta el 22 a 28 de abril que se pueda hacer una votación a ver si va o no va ese plan fiscal. Bueno, vamos a ver, ojalá que en las próximas horas se resuelva toda esta situación y mejoren la finanza entonces en Costa Rica. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos muy pendientes, porque es un tema que le impacta al bolsillo al costarricense. Entonces ya no solamente es algo muy lejano que el déficit, no, es que le va a impactar al ciudadano común, así que vamos a estar muy pendientes de eso. Así es. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, conversando con nosotros en nuestra sección de Economía. Amigos, vamos a una pausa. Al regreso tenemos más noticias acá en CB24.